¡Carrero! No, bueno, pues yo creo que han sido los ring walk más importantes de mi carrera, los más bonitos. El que hice con J Balvin, mi amigo, obviamente se lo dije. Estábamos en Miami. Creo que todo quedaba para que él estuviera conmigo. Las botellas para arriba, sí, las tengo bailando. Mi mente yo se guía. Y pues es un honor tenerlo. Y obviamente en Texas es lo que más he disfrutado. Cuando peleé con Billy Joe Saunders, a los Aguilar ahí. Continuemos sin dinero. Hago siempre lo que quiero. ¡Amistad! ¡Un ganado! ¡Muro México! Creo que mucha gente mexicana para el 5 de mayo quedó espectacular. Y pues el tenerlos ahí para mí es un honor. Y obviamente los atuendos los elijo dependiendo de lo que se me venga a la mente. El color que quiero o a veces el día que es. Y yo los elijo cada uno. Me mandan muestras y este sí, este no. Entonces, a mi gusto los hago.